Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. El Congreso votaría el lunes la inhabilitación de Antonio Humberto de las Abarrantes, presidente de la Junta Nacional de Justicia, esto luego de que se aprobara una reconsideración de la votación en la que no se alcanzaron los votos para inhabilitar a la titular del organismo. En una maratónica jornada, el Pleno del Congreso logró inhabilitar a dos de los seis miembros de la JNJ, Inés Tello y el vicepresidente del organismo Aldo Vázquez. Fueron destituidos con 67 votos, cantidad exacta que exige la ley para lograr la inhabilitación. Tello, sobre quien pensaba la principal acusación de haber permanecido en la JNJ a pesar de superar los 75 años, fue inhabilitada en primera votación y la reconsideración, la votación no fue aceptada por el Pleno. No obstante, no alcanzaron los votos para inhabilitar a Vázquez Ríos la primera votación en la que se obtuvo 65 votos. Sin embargo, tras una reconsideración, dos parlamentarios se sumaron a la mayoría de los congresistas e inclinaron la balanza a favor de la destitución del vicepresidente de la JNJ. Pero esto fue lo que dijeron los congresistas durante su intervención para sacar a los miembros de la JNJ por incumplir las leyes del Perú. actual informe que está siendo sometido a consideración del Pleno del Congreso de la República. Un informe que contiene 59 páginas, cuatro de ellas nos hablan sobre la justificación jurídico-constitucional de la propuesta de sanción y, entre ellos, dos argumentos principales. El primero es que los requisitos de entrada para ser miembros de la JNJ son también requisitos de permanencia. Y como refuerzo a esta afirmación se ejemplifica dos supuestos previstos. Ser abogado y no tener sentencia por delito doloso. Sería absurdo pensar que si un miembro de la Junta, durante el ejercicio del cargo, deja de ser abogado o comete delito doloso, no pueda ser vacado. De hecho, la Ley Orgánica de la Junta, en su artículo 11, literales D y N, señala que son impedimentos para ser miembro de la Junta el ser condenado por delito doloso o el estar inscrito en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional. Incluso, el artículo 13 establece que si un miembro titular o suplente elegido se encuentra en curso en alguno de los supuestos previstos del artículo 11, la Junta puede proceder a su separación por vacancia. El segundo argumento es que como la resolución 224-2020, que interpreta el inciso 3 del artículo 156 de la Constitución, no nació de un procedimiento de parte, es decir, a solicitud de un tercero, entonces infringió el artículo constitucional que prevé el debido procedimiento, y aquí me gustaría consultar si sería pertinente revisar la Ley de Procedimiento Administrativo General, porque en sus artículos 103 y 104 se establece que los procedimientos administrativos también pueden ser iniciados de oficio. Conforme sostengo, señor Presidente, los dos argumentos quizá principales sobre los cuales se construye la justificación jurídico-constitucional de la propuesta de sanción genera por lo menos espacios para realizar ciertas precisiones. Y hoy más que nunca, Presidente, el Perú necesita de representantes y funcionarios respetuosos del sistema jurídico. Y el Perú también necesita de un sistema jurídico predecible y respetuoso del debido procedimiento para continuar siendo un país seguro, un país atractivo en términos de inversiones y de relaciones internacionales. Una decisión como la que estamos a punto de tomar debe y tiene que ser sostenida en argumentos sólidos y contundentes, con respaldo no solo político, sino también con el desarrollo jurídico que amerita. Es cierto que somos un foro político y justamente por ello nuestro análisis político debe incluir también las implicancias que puede tener nuestra decisión respecto al Perú a nivel mundial. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el colegista Ernesto Bustamante. Hasta por dos minutos. Muchas gracias, Presidente. El artículo 156 de nuestra Constitución Política dice Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere Uno, ser peruano de nacimiento. Dos, ser ciudadano en ejercicio. Tres, ser mayor de 45 años y menor de 75 años. Y cuatro, ser abogado. En el momento que uno es elegido miembro de la Junta Nacional de Justicia se tiene que cumplir con estas cuatro características. Pero también debe mantenerse el cumplimiento de estas condiciones durante los cinco años que uno se supone debe ejercer esta función. Puede ser que de pronto uno ya no tenga 75 sino más en cuyo caso ya no cumple con las condiciones estipuladas en la Constitución. También podría ocurrir que de pronto uno ya no sea ciudadano en ejercicio. Por alguna razón uno puede perder las condiciones para ser ciudadano en cuyo caso ya no es pasible de ser considerado miembro o si el colegio de abogados de pronto decide cancelar la inscripción. Entonces ya no es abogado calificado, no es abogado de ejercicio y por tanto se podría también decir que no se está cumpliendo con el artículo 156. Es decir, no importa la condición al inicio eso no tiene nada que ver con que a lo largo del tiempo uno pueda haber perdido la condición. Es importante destacar esto. Y número dos, hay que destacar que no se está eliminando la Junta Nacional de Justicia que es lo que falazmente muchos tratan de implicar. No es así. Lo que se está haciendo es reemplazar a algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia por suplentes por suplentes ya elegidos hace casi cinco años. Entonces esa es la situación por la que debemos votar. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el colegista Tello Montes Nibardo hasta por dos minutos. Muchas gracias señor presidente por su intermedio. Saludar a todos los presentes. A los maestros cuando cumplen 65 años de edad durante el año los invitan al cese. En la Junta Nacional de Justicia dicen no ser mayor para ser integrante no ser mayor de 45 o perdón, mayor de 45 y no ser mayor de 75 años. Aquí ya no cumple el requisito y por lo tanto tiene que darse cumplimiento a lo que establece la ley y nuestra Carta Magna. En ese sentido vemos que aquí se quiere interpretar las normas al antojo de un sector. Y aquí hago recordar que aquellos que dicen respetar las normas e interpretarlas como mejor les parece en el Magisterio lo que no ganan es la legitimidad de las bases con el sector de Patria Roja lo quiere ganar con la legalidad en la mesa a través del poder que tienen en el Poder Judicial y Fiscalía porque anulan las inscripciones de los sindicatos que no son afines a ellos y porque se creen también los dueños de los sindicatos y del Colegio de Profesores. Y en ese sentido lo anulan con la sentencia de casación en la Suprema y hacerse ellos los únicos. Esa es la justicia que queremos en nuestro país. Yo creo que eso no es justicia y aquí se deben respetar los derechos fundamentales de toda persona y de todo trabajador. De igual manera como lo reiteré y la otra participación vemos que la justicia solamente es para los amigos. Se les avisa se les pone comunicado pero aquellos que no somos amigos la sorpresa el allanamiento del domicilio y de la oficina. Yo estoy seguro que a partir de aquí voy a recibir ataques de persecución política porque indudablemente y hasta acá este resumen informativo te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y se nos ha dado una próxima oportunidad hasta pronto.